Esta tarde no te la has olvidado nunca más en tu vida, te lo prometo. Como te quiero. Sí, yo también te quiero mucho. Mucho. ¿Cómo sigue? ¿El qué? Esto, lo nuestro. Le voy a decir a Lupe que me quiero divorciar. Le voy a contar toda la verdad. ¿Qué verdad? Que te amo. Y que nunca deje de amarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!